Hola, hola, hola mis chicas, mis chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cupones Gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy Bueno, mis amores, hoy me encuentro por aquí, por la tienda de Walgreens Y les voy a estar compartiendo unas ofertas que voy a estar realizando aquí en la tienda Y también, pues bueno, les voy a contar de unas cuantas ofertas también que pueden ustedes aprovechar, ¿ok? Bueno, este, vamos a comenzar con una oferta en lo que viene siendo el papel higiénico de la marca de Scott y Cotonel Bueno, no, de Scott, no de Cotonel, de Scott Esta semana tenemos la oferta de los productos del Scott que nos dice Compras uno, recibes el otro a mitad de precio Estos están por el precio de 5 dólares Califican estos de Scott de aquí Y califican también lo que viene siendo el papel Estos están, como les digo, por el precio de 5 dólares Nosotros vamos a querer comprar la cantidad de 6 Yo les voy a estar contando aquí esta oferta dentro de la tienda Ya que dentro de la tienda, pues nos va a salir muchísimo mejor que hacerla en línea Pero si ustedes la quieren hacer en línea, también la pueden hacer, ¿ok? Bueno, yo estuve haciendo esta oferta, tratándola de hacer online Utilizando un código que tenemos para lo que viene siendo la tienda de Walgreens Aparte de eso, también, si la haces en línea, te recomiendo que uses la aplicación de Rakuten Voy a ver, Rakuten, cuánto está regresando para la tienda de Walgreens Nos está regresando el 3% cashback para lo que viene siendo la tienda de Walgreens Entonces, pues bueno, si es que ustedes quieren hacer esta oferta Recuerden hacerla también por online Utilizando Rakuten, les van a dar 30 dólares en su primera compra de 30 dólares Y si ya lo tienen, pues les van a regresar el 30% cashback Si ya no son miembros nuevos, ¿ok? Bueno, entonces, como les cuento, yo estaba haciendo esta oferta online Y la oferta la hice de la siguiente manera Les voy a enseñar cómo está aquí Los papel higiénicos, como ven, están por el precio de 5 Las toallas 5 Yo agarré 3 papeles y 3 toallas Porque no me deja agregar más productos Por estos productos Déjenme ver por aquí, tomé la foto Creo que no le tomé cuánto me salía a pagar todos estos productos Bueno, me queda pagar un total de 22 dólares con 50 centavos Si es que ustedes tienen un perk de gasta en su aplicación Sería 22 con 50 Eso es lo que nos toca pagar en nuestro bolsillo Pero si tienen un perk que dice gastas 20, recibe 5 mil en puntos Esta compra te quedaría por 17 con 50 los 6 paquetes Dividido para los 6 Te quedarían en 2.91 cada uno de ellos, ¿ok? Pero si tú quieres hacer esta compra aquí en la tienda Es como yo les recomendaba Pues quedaba mejor Hay personas que tienen perks de gastas 60 Y te dan 15 dólares en puntos Si es que ustedes quieren meter el papel higiénico Les convendría pues a las personas que tienen esos perks más grandes digitales Pero bueno, yo les voy a hacer otra oferta por aquí Que es una oferta también que podemos hacer aquí en la tienda Y nos va a quedar mucho mejor Y les voy a decir por qué Porque en la tienda puedes usar Registry Rewards para pagar Y puedes juntar perks de papel con los perks digitales Tenemos una oferta completamente gratis esta semana Que es la oferta de gasta Compras 2 productos de Colgate Recibes 4 dólares en Walgreens Cash Están por el precio de $3.99 $7.98 en los dos Tenemos cupón de 4 dólares en la compra de dos Pagamos $3.98 Pero nos regresan 4 dólares en puntos Dejando estos dos productos completamente gratis Una oferta que por separado Si se puede pagar con puntos Entonces bueno Si tú vienes a la tienda Y tienes un perk de papel Que te diga Gasta la cantidad de $35 Recibes Este $8.000 en puntos Y un perk digital Que te diga Gastas $20 Y recibes $5.000 en puntos Pues bueno Aquí te voy a dar Cómo quedaría esta oferta Por los 6 rollos de papel higiénico Bueno 6 rollos 6 paquetes 3 toallas 3 scott Aquí tú puedes elegir Si es que te quieres llevar 6 de estos O 6 de estos O 3 papeles Y 3 toallas Aquí ya no te ponen límite Bueno Al menos aquí en mi tienda Ya no ponen límite Entonces serían $22.50 Por los 6 Más $7.98 De las pastas Se nos hace un total A pagar de $30 Con $48 Todavía nos hace falta Para completar Los $35 Y ahí vamos a estar Agregando Lo que viene siendo Esta oferta de aquí Como les digo Si ustedes tienen Un perk más alto Digital Pues este Traten de poner Cosas que regresen Puntos Y metan las servilletas Y el papel Si es que necesitan Este especial Bueno Vamos a estar Agregando Lo que viene siendo Estos productos De aquí De los Aps Esta oferta De aquí Dice Compras 4 productos Te van a dar $4.000 En puntos Están por el precio De $1.99 Por este Compras Uno al otro 50% De descuento Así que pues Por los 4 productos Se nos va a hacer Se nos va a hacer Aquí Un total A pagar De $5.98 Entonces $5.97 Más $7.98 De las pastas Y más $20.50 Del papel No Más $22 Perdón $22.50 Del papel Se nos hace Un total De $36 Con $45 Centavos Por esta oferta Ok Entonces aquí ¿Qué es lo que vamos A estar haciendo? Vamos a estar dando Un perk Que de hecho Dejen ver si es que Yo tengo por aquí Uno Y a ver de cuánto Es ese Ok Porque por aquí A mí me dieron uno Pero no me acuerdo De cuánto era Creo que era Este era de $9.000 Me parece ¿Dónde está? Bueno Yo tenía un perk Les iba a mostrar Pero no No lo encontró Creo que no lo traje Me dieron un perk De gastas $40 Y te dan $9.000 En puntos Pero bueno Solamente les quería enseñar Para que vean Cómo se veía Bueno Entonces aquí Este como estamos Gastando la cantidad De $36.45 Calificamos perfectamente Para que nos den Este Los $8.000 En puntos Del perk de papel Y los $5.000 Del perk digital Aquí ¿Qué vamos a descontar? Vamos a descontar $4 de las pastas Y hay un cupón De $0.75 Centavos Para los productos De estos De los UPSO Ese cupón Es digital Entonces vamos a descontar $0.75 Centavos Después de todo eso Por esta compra Nos quedaría En $31.70 Aquí sí Tienes tú Que tratar De meter Registry Rewards Para pagar Porque así es Como se maneja La tienda De Walgreens Entre más Registry Rewards Tengas Es mucho mejor Porque así tú No tienes que pagar De tu bolsa Entonces $31.70 Entonces $31.70 Aquí recibirías $8.000 En puntos Por el perk De papel $5.000 En puntos Por el perk Digital $4.000 En puntos Por los UPSO Y este $4.000 En puntos Por los productos Del colgate Esta compra Te quedaría Por $10.70 ¿Cuántos productos? 6 Scott 7 8 9 10 11 Y 12 Productos Ok 12 productos Por $10.70 $10.70 Dividido Para 12 productos Te queda Cada producto A $0.89 Ok Obviamente Como les digo Eso es Combinando Los perks De papel Con los perks Digitales Esta es Unidad de compra Si es que Ustedes Quieren aprovecharla Pues súper bien Ahora otra cosa Si tú tienes Un perk De papel Y tienes Un perk Digital Perdón Un perk De papel Este Que te diga Gasta O algo así Ojo Con estos Store Coupons Estos Store Coupons Afectan A todas Las compras Que te digan La palabra Spend Si yo aquí Llevo $35 Y uso Este Que dice Store Coupon De $4 Este perk De aquí Me va a descontar Estos $4 Este Store Coupon Me va a descontar $4 Y el sistema Me va a agarrar Como que Si yo solamente Estoy gastando $31 Entonces No No utilicen Esto O si utilizan Traten de subir Su monto Para que No les vaya A afectar Para que no Les vayan A dar Sus puntos Ok Bueno Ahora Yo estuve tratando Otra compra También Este De lo que Viene Siendo Unas gaseosas Como ven Yo tengo Ese perk De ahí Estuve tratando Esta oferta Ya que De hecho Tenemos un código Para poner En línea Que es Today10 Este código Te quita 10% Yo estaba Haciendo Esta oferta Por aquí De las gaseosas Pero No se me Aplicaba El cupón De 3 dólares Y se me Hizo Súper Raro Yo dije Que Por qué No se me Está aplicando El cupón Lo traté Varias veces Y no se Me aplicó Pensé Que el sistema Estaba caído Y si Efectivamente Sí Porque después Lo volví A tratar Y si Me funcionó Iba a hacer Esa compra En línea Agregando Este 3 paquetes De gaseosas Ok Les voy a mostrar Por aquí Porque por aquí Tengo Mi carrito Ok Entonces Iba Hacer esta Compra en línea Agregando 3 paquetes De gaseosas De 9.99 Las 3 Y este de aquí Que es Una Unas gaseosas De 2 Por 3 dólares Aquí se me hacía un total A pagar Antes de cupones De ¿Cuánto era? 10 13 dólares Utilicé Este cupón Today10 Ok Este código Today10 Y el De 3 dólares Se me bajaba Mi total A 13 dólares ¿A dónde está? A 9 dólares Con 93 centavos Después de todos Estos productos Básicamente Pues Este Los 5 productos Me quedan por 9.93 ¿Verdad? Pero Yo voy a hacer Esta oferta Aquí en la tienda Porque Porque tengo Este Store Coupon Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Con este Store Coupon Voy a hacer la oferta De los Subsa Para llevarme Los productos Estos de aquí Y obtener Los 4 mil En puntos Para después Pagar las Gaseosas Entonces Voy a Hacer esta oferta Me voy a llevar Es como que Mato dos pájaros De un tiro ¿Verdad? O sea Me voy a llevar Mis productos Del Subsa Porque Si hago la oferta De las gaseosas Y utilizo este Perk Se acabó Se acabó Perdí los 4 mil En puntos Y ya está Pero Pues Aquí voy a ganar ¿Por qué? Porque me voy a llevar Mis productos Me voy a quedar Con los jabones Y después Este perk De aquí Se convierte En puntos Y esos puntos Los voy a usar Para comprar Las gaseosas ¿Ok? Y luego Y luego Las gaseosas Las pago Con puntos Y ya está Y si Este Es la oferta Que les quiero contar Ahora vamos a ver Si es que aquí Se me aplica El cupón De 3 dólares Para las gaseosas Vamos a agarrar Les va a salir Les va a salir Un total De 40 Y ahí pueden usar Ese perk De gastos 40 Y te dan 9 mil En puntos Miren mis chicas Vacío 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 Este Ya casi No me llevo Los productos Porque no había Colas de dieta Pero encontré Estas dos Mantendo Así que Estas me las voy a llevar Estas también son De Pepsi Entonces no pasa nada El cupón Si se tiene que Descontar Eso espero También están Estas En 2x3 Creo Estas que dice Ay no Estas son 7up Ah no Estas están En 4.29 No No es esta La oferta No No es esa La oferta Entonces bueno Ahí me voy a estar Llevando estos Y estos de acá Primero Primero voy a pagar Estos Y luego pagamos Estos de aquí Con los puntos Y listo Bueno mis chicas Ya salimos Yo no sé Cuál es el apuro De los cajeros Realmente Sinceramente Honestamente No sé Cuál es el apuro De los cajeros De no escanearte Cada producto No sé Por qué hacen eso Es un relajo Este Ah Solamente para pagar Las gaseosas Tuve un relajo Ahí porque El cajero Como que Ah le digo Me puede escanear Cada producto Porque los cupones No se aplican Y luego como que me dice Pero estás llevando Dos gaseosas De las mismas Y yo sí sé Pero escaneé Cada producto Y no sé Por qué Los cajeros Son así Bueno Compré las gaseosas Y como les digo No se me descontaba El cupón de 3 No se me descontaba El cupón de 3 Así que vino La manager No sé qué hizo Ustedes figurarán Aquí el cupón de 3 No se me descontó Pero la manager Lo puso Creo que Bajó el precio De las gaseosas Para que ese cupón pase Ahí está Todos los productos Y ahí está El total 11.89 Me sale a pagar más Porque pago Aquí ustedes ven El envase El precio Del reciclaje Se paga Ahí Ok Entonces saldría 9.98 Por los 5 productos Pero no dejen Que los cajeros Se los escaneen Así La manager Tuvo que venir A bajarme Porque ya Pues Yo le traté De explicar Al cajero El cajero No quiere entender Y luego Ya los escaneó A este Las mantendú Y luego escaneó Las pepsis Estas otras pepsis Y los otros productos Y les digo El cupón No se me descontó Y la cajera Me lo puso manual Bueno la manager Ok Y acá Está la otra De los De los que les dije Ahí está Los productos Estos Los 4 que pagué Vi mi store Coupon De 4 dólares Y me estuvieron Regresando 4 dólares Ahí está Me estuvieron regresando Los 4 dolaritos Por esta oferta De los productos Entonces primero Compré eso Cambié el store Coupon Me llevé Mis jabones Y pues Este utilicé Los puntos Después Así que bueno Si ustedes quieren Venirse por el papel Higiénico También El papel higiénico Queda menos De un dólar A mi se me hace bien Si es que tienen Los perks Obviamente Pero pues bueno Ahí les dejo Esta oferta Espero que les guste Si fue así No se olviden De regalarme Un like Acuérdense De lo que les estoy Comentando De que los cajeros Les escaneen Todos los productos Porque si no Ahí es lo que viene El dolor de cabeza Con la tienda De Walgreens También Ok Así que bueno Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Besitos Adiós